Detrás de cámara revelando mi pueblo. Esta obra arquitectónica y religiosa, única en el mundo, ojo, única en el mundo, caballero, orgullo nacional fue declarada la primera maravilla de Colombia. Estamos en la primera maravilla de Colombia. Si les da envidia, pues cojan un bus hasta Bogotá o un avión, a una hora, 45 minutos, vienen en un trencito con un señor súper buena gente y llegan aquí con los amigos, solos, en un lugar maravilloso, aquí para Dios presente. Esto es una maravilla. Vamos a entrar apenas. Y pues no, ya el otro ya no. Paquilá, capital salinera del país. En el pueblo.